Queremos saludar a todo el pueblo, en especial el pueblo de Michoacán, y por qué no decir a todo el pueblo mexicano, todo ese pueblo que ha sufrido de la crueldad de la gente que está involucrada en la delincuencia, y un mensaje al señor presidente de la república, el señor Peña Nieto, que el pueblo lo eligió para estar en esa silla, el pueblo necesita de la protección, sobre todo Michoacán, y la gente viene sufriendo por mucho tiempo, donde muchas niñas han sido violadas, donde las familias han tenido que abandonar, su país, y sale este gran personaje, el doctor Mireles, y empieza a hacer esa limpieza con esa gente, con los comunitarios, con las autodefensas, que muchos de ellos han dado su vida en esos campos, han manchado sus propias tierras con su propia sangre, defendiendo el honor de su familia, defendiendo su propia vida, y ellos no tuvieron otra opción, la opción era de que los sacaran de su casa, los secuestraran, y los mataran porque jamás los vuelven a regresar cuando los secuestran, ¿verdad?, aunque paguen. Entonces, la opción era levantarse en armas para defender su propia familia. Señor Peña Nieto, usted manda al señor Castillo, supuestamente un hombre inteligente, pero está cometiendo muchos errores en el estado de Michoacán. Una, es apresar a este gran líder que es el doctor Mireles, que yo creo que dieran cualquier cosa para poderlo eliminar, pero los ojos del mundo están puestos en él. Las grandes, la gente está puesta, tiene los ojos puestos en Mireles. Y ponga mucha atención porque si a este hombre le pasa algo en la cárcel, o se puede morir en la cárcel, o lo puede matar la propia ley, porque la delincuencia más tremenda es la ley. Esa es la delincuencia organizada más tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede generar? De que se levante un pueblo, porque se está levantando un pueblo, y está en sus manos resolver ese problema, en sus manos está, en sus manos de Peña Nieto. No en las manos de esa persona Castillo, que se dice inteligente, solamente ha cometido estupideces. Porque dígame una cosa, hasta ahorita, ¿dónde están los delincuentes que supuestamente van a agarrar, que van a limpiar Michoacán? Ahí están trabajando. ¿Y por qué no hacen que su política, por qué su política no permite ir a buscar a esos delincuentes, en lugar de buscar a esa persona que está defendiendo un pueblo? Todos los videos, todas las personas dicen, aquí tenemos los hechos de que usted está al lado de la delincuencia. Así es que, ojalá usted pueda ver este mensaje, y a esa gente de Michoacán que está peleando, que está luchando diariamente por la integridad de su familia, sigan luchando. Porque vale la pena regar los campos con nuestra propia sangre, si es que no hay un estado de derecho que supuestamente el gobierno le debe dar al pueblo. ¿Cuál es el estado de derecho? Siempre me he preguntado yo, ¿cuál es el estado de derecho? El estado de derecho es de que lleguen a tu casa, que te saquen del pelo, te venden los ojos, y que puedan pasar en retenes de la policía, y no vieron nada. El estado de derecho es de que gente armada, que está al lado del crimen organizado, puedan patrullar sus áreas, cuando los elementos de la policía, federal, el ejército, la marina, no hacen nada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, señor Peña Nieto? Están jugando mal sus cartas. El pueblo se está uniendo. Y cada error que cometan ustedes como líderes, que gobiernan un país, el pueblo se da cuenta. Gracias. Ojalá llegue a verlo. Y pues nosotros también queremos tener esa posibilidad de que usted accione. Y que Mireles esté afuera de la cárcel. Gracias.